El Cura A Estelita la caliente Dijo que rápidamente El bicho se le paró Seguida se la llevó A donde se dan los sermones Rebajó los pantalones Y que cante como un agrí Le asó el traje y que allí Le metió hasta los cojones Eso que dicen que los cojones son marijones Cuídate que si vas a rezar La gente lo manda a ti Al quitarse la sotana Aquel hijo de puta Al quitarse la sotana Estelita sorprendida Se quitó el panty seguida Y le cogió la macana El padre con tanta gana Le mordía los pezones Con marcadas intenciones Estelita le decía Padre con la chocha mía Para que más confesiones Estaba confesando Estaba confesando La chocha estela El cura empezó a joder Aquel cabrón El cura empezó a joder Y cuando se estaba meneando Motoro estaba mirando El rostro del gran poder Perdóname pero es deber Dijo el cura en su retablo Me perdonará San Pablo Dijo Estelita en su idea Yo tengo una gonorrea El diablo me está llevando El diablo me está llevando